Bueno, mejor poco a poco al final ya vamos podiendo hacer algunos más ejercicios, ejercicios más de oposición, todavía estamos limitados porque no podemos entrenar en distancias más grandes, pero bueno, avanzando dentro de lo que podemos. Sí, está claro, ¿no? Probablemente quedan dos semanas para poder empezar, todavía no hemos empezado a entrenar en grupos, pero bueno, entiendo que será allá porque realmente ya no hay nada de tiempo y bueno, es verdad que no tenemos también el handicap de los amistosos y es verdad que para nosotros es difícil calibrar incluso cómo están realmente los jugadores y realmente hasta que no empiece el valor a rodar no lo vamos a saber. Sí, ha sido una semana que sobre todo estos dos últimos días de mucho calor, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar porque realmente luego los partidos van a ser igual, van a ser que al final, junio o julio, aunque calor aquí, hace prácticamente calor en todas partes y habrá que acostumbrarse y va a ser un factor claro. Bueno, pues evidentemente me parece que está súper, súper, súper compactado todo, al final sería el día de acabar el 19 de julio, pero bueno, al final es el mal de todos, ¿no? De todos vamos a tener los mismos problemas. Habrá que tener mucho, mucho cuidado con las lesiones, porque al final jugando cada tres días los jugadores van a ir cayendo e intentar dejar los primeros posibles y aguantar lo más enteros posibles. Sí, para mí es probablemente el handicap más importante, porque al final para trabajar a nivel táctico, por una parte no tenemos tiempo, porque quedan dos semanas con estar que todavía no hemos empezado en trasero del grupo y por otra parte no puedes hacer ensayos, pues entonces te tienes que limitar a no cambiar tantas cosas, a recordar lo que estabas haciendo y realmente también de cara a la competencia interna del equipo y saber quién es el que está mejor para jugar, pues nos quitan quizá el elemento más importante, ¿no? Que es el amistoso en el que el jugador se puede mostrar. A ver, en 40% realmente es imposible saberlo. Yo creo que no tengo ni idea, y el que diga que su equipo está al 66%, yo no me lo creo. O sea, al final les doy sensaciones, ¿cómo les ves? ¿Les ves a algunos mejor que a otros? Pero bueno, esto ahora hasta que no empecemos a competir y ahora más que nunca no lo vamos a saber.